Saludos, saluditos cordiales, por aquí estamos dando inicio a esta semana de vacación y vean todo mundo como que se nos ha venido para este bonito lugar, Termo del Río y por acá vemos que hasta los vecinos se nos vinieron ¡Buenas! ¿Qué tal está? Aprovechando las vacaciones de allá ¡Qué bueno! Parece que todo el mundo se vino para Termo del Río, ¿verdad? ¡Qué bueno! Mucho gusto, cuídense, por ahí está la chica que nos vende la ropa mi vecina también se vino para acá, si es que no es pura casualidad que andemos en este bonito lugar coincidimos como ella dice por acá nos venimos para Termo del Río y Don Angelito aprovechando en este día hacer sus videos también, por ahí anda Carol disfrutando y Doña Salomé que se nos vino Doña Salomé ¡Ah! Pues sí, hoy vine un rato a pasear aquí con el apoyo de ustedes ¡Qué bueno que se vino! ¡Eso es importante también de vez en cuando! ¿Usted había venido aquí? Hace como unos ocho años ¡Ah! Hace bastante tiempo ¿Pero no estaba así de lleno o sí? No, no, no Ahorita como que fueran vacaciones, se ve, ¿verdad? ¡Ahí así se ve! Arrancando las vacaciones y todo el mundo se vino para Termo del Río ¡Vamos a las piscinas termales al otro lado! ¿Puedo conocer? Ok, vamos a ir a las piscinas termales porque aquí ya vimos que sí está súper súper lleno La afluencia de personas es bastante considerable quizás han venido varias excursiones ¿Por lo que ve? ¿Por lo que ve? ¡Sí! ¿Y Carol? ¿Cómo la está pasando, Carol? ¡Estoy excelente el costo! Me dio una buena mojada de gran velocidad ¿Una buena mojada se vio ya? ¡Con gran velocidad! ¡Ah vaya! ¿Disfrutando? ¡Disfrutando las cascadas de los tribunales! ¡Va! Está bien ¿Y Elizabeth? ¿Qué tal Elizabeth? ¡Bien! ¿Viendo a Carol cómo disfruta? ¡Sí! ¡Mejor me mojo otra vez! ¡Ah! ¡Se vuelve un pescadito ahí! ¡Jajaja! ¡Acabar! ¿Después que venimos con Don Pablito Trejo había vuelto a venir? ¡No! ¡No! ¡No, no habíamos vuelto a venir! ¡Desde entonces! ¡Aprovechemos para darle un saludo a él! ¿Verdad? ¡Ah, sí! ¡Muchos saludos a Don Pablito Trejo! ¡Que de su querido me lo bendió mucho! ¡Y le mandamos un gran saludo! ¡Un gran saludo! ¡Y que se venga nuevamente para acá con su familia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí lo esperamos! ¡Que de su querida me lo esperaba mucho estar bien! ¡Vaya! ¡De acuerdo! Bueno, quizás nos vamos a mover un poquito nos vamos a mover un poquito quizás vamos a ir a a las piscinas termales vamos a dar un pequeño recorrido por aquí vamos y este ambiente está sumamente divertido vean cuantas familias sí jajaja 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 bueno, Don Angelito ya no quiere quedar por ahí en esa mini piscina para bebés vamos a ver vamos a ver por aquí hay otras piscinas aquí están para pequeñitos para medianitos y para todos los tamaños claro que sí aquí todo el mundo disfrutando y ahora vamos a ver qué tal están las piscinas termales las aguas calientes las aguas calientes a usted le gustan las aguas calientes se recuerda que ahí nos bañamos aquel día sí sí, ¿verdad? por ahí nos bañamos la ocasión anterior espéranos un ratito Carol ya vamos a bajar aquí está un poquito más tranquilo que allá mira, un poquito más tranquilo y aquí está un chocuzón ¿verdad? y por aquí nos acompaña Alicia también Alicia disfrutando de sus vacaciones disfrutando de sus vacaciones ya salió a trabajar también, ¿verdad? sí, ya así es que ahorita vamos a aprovechar por aquí vamos a ir a las aguas termales ahorita a probar cómo están de ricas esperemos que no esté tan lleno como allá arriba al parecer está un poquito más tranquilo cuidado no se vayan a deslizar aquí vamos bajando a la piscina de aguas termales jajajaja solo toboganes don Angelito ahí se puede deslizar solo toboganes hay jajajaja ya se ha afligido don Angelito por aquí puede ser o por el otro lado por acá por acá sí, aquí vámonos ok don Angelito opta por las gradas mejor aquí vamos y las gradas como que sí le abundan por ahí se fue corriendo a los bidios jajajajaja y hemos llegado señorita Carol a disfrutar la piscina y la he dicho la he hecho justo ¿verdad? me quiero bañar Vamos a dar un pequeño recorrido por acá, para que vean cómo está este ambiente, y la familia salvadoreña compartiendo un poco por acá. Pero sí, es menos la población que opta por estas lindas piscinas termales. Comparativamente hablando, ¿cómo la ve, don Angelito? Hay menos personas aquí que allá arriba, ¿verdad? Creo que está mejor. ¿Verdad? Más tranquilo. Allá como que es un nido de abejas, o un panal de abejas. Un panal. Un nido de pájaro. Sí. Está bonito. Creo que ya me voy a dar un chapuzón. Un chapuzón. Bueno, vamos a ver su chapuzón, vamos a despedir el video. Ahorita. Claro. Vamos a ver el chapuzón, don Angelito dice que se va a lanzar ahorita. ¿Dónde está? ¿Desde aquí? ¿Desde ahí? ¿Alla hasta la bajada? Sí. ¿Alla hasta la bajada o también aquí? ¿Dónde? Aquí también. ¿Perdón? ¿Por ahí puede dejar sus llenas? Sí. 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 Párate el agua. No. 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 Bueno, por ahí ha estado Angelito, se animó a disfrutar. Saluditos para todos. Desde que venimos con Don Pablito Trejo ya no regresábamos, por si quiere mandarle un saludo. Está rica, ¿verdad? Está rica el agua. De acuerdo, con el chapuzón de Don Angelito vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Saludos para todos, muchas bendiciones, hasta pronto, bye.